Durante siglos, en la cultura árabe, se ha hablado de unos misteriosos seres necrófagos que han aterrorizado la zona de los países arábigos. Estas bestias serían avistadas en diversas ocasiones alimentándose de los cadáveres en los cementerios. Según las historias, lograrían tomar la forma humana de la persona a la cual lograron consumir. Se dice que habitan en lugares sumamente oscuros como cuevas y solo saldrían a alimentarse al caer el sol. Estas extrañas criaturas serían conocidas como gouls. Arabia, también llamada Península Arábiga, es una península ubicada en la confluencia de África y Asia entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo y el Mar Rojo. Pertenece en su totalidad a la región de Oriente Próximo. Esta península está conformada por 10 países abarcando una superficie de 3.200.000 km2. Arabia está comprendida por las múltiples creencias que venían de los antiguos árabes, en donde estos codificaban todas estas mediante la creación del Islam durante los años 622 d.C., considerado como el año 1 en el calendario islámico. En estas creencias, se albergaba la entrada de muchos dioses, demonios, genios, semidioses y múltiples criaturas que varían según su energía. En esta cultura, se habla de seres necrófagos que habrían sido avistados en diversas ocasiones cerca de los cementerios, conocidos como Ghouls. Los Ghouls, o también llamado Ghoul, es una criatura que según las creencias árabes es denominado como un demonio necrófago, que según el folclor, habita en lugares inhóspitos o deshabitados y visita frecuentemente los cementerios. Los Ghouls profanan las tumbas y se alimentan principalmente de la carne podrida de los cadáveres, aunque también se cuentan las historias árabes que estas criaturas secuestran niños para devorarlos. Por extensión, la palabra Ghoul también se utiliza peyorativamente para referirse a una persona que se deleita en lo macabro o cuya profesión está vinculada directamente a la muerte. En el árabe coloquial, el término se utiliza a veces para describir a un individuo desmedidamente ambicioso o glotón. Según el folclore árabe, el Ghoul puede cambiar de forma, asumiendo la de una hiena u otro animal del desierto, generalmente intenta desorientar a los viajeros inexpertos que cruzan el desierto, llevándoles a lugares peligrosos y posteriormente a la muerte. La mención literaria más antigua que mencionan a los Ghouls es las mil y una noches. En estos relatos y en la cultura árabe, también se habla de una variante femenina llamada Ghoulel, traducida a veces como Algola. Este término fue mencionado en la literatura inglesa en 1786 en la novela ambientada en el oriente de William Thomas Beckford que describe a este Ghoul del folclore árabe. La palabra Ghoul proviene del árabe que significa apoderarse, Mark Kramer y otros creen que el término está relacionado etimológicamente con Galú, un demonio del Medio Oriente. En la mitología Sumeria y Acadia, los Galú eran grandes demonios que deambulaban por las calles escondidos en rincones oscuros o lugares desiertos. En el libro La Región de Babilonia y Asiria de Maurice Jastrow, los Galú acechaban en lugares remotos u ocultos como tumbas, cimas de montaña y en lugares oscuros, salían por las noches, entraban a las cajas por agujeros y torturaban a sus víctimas. Se decía que los Ghouls eran tan terriblemente horribles que se les asociaba con pesadillas, también se sabía que bebían la sangre y devoraban la carne y los huesos de sus víctimas. Se dice que los Ghouls, que están bien alimentados con carne humana, son indistinguibles de los humanos normales. Estas criaturas, en las últimas etapas de la inanición, serán extremadamente delgados y pálidos, con venas claramente visibles a través de la piel y tendrían uñas largas como garras. Estas criaturas tienen la capacidad de adquirir las habilidades y la apariencia de cualquier persona cuyo cuerpo hayan comido. Algunas historias antiguas afirman que los Ghouls también pueden convertirse en chacales, hienas u otros animales, además de poseer una fuerza física superior a los humanos. Según las historias, los Ghouls deben comer carne humana de forma regular, los que niegan su hambre de carne durante demasiado tiempo, comenzarán a sufrir los efectos físicos de la inanición y sufrirán un deterioro mental a medida que la condición empeora, se dice que el Ghoul pierde toda la apariencia de humanidad, llegando a una apariencia física sumamente perturbadora. Según las leyendas, para evitar este proceso, un Ghoul necesita consumir una enorme cantidad de carne humana, llegando a consumir de 10 a 15 libras por día. Aquellos que no lo hacen, comenzarán a sufrir los efectos del hambre y eventualmente, se convertirían en depredadores inhumanos. Los avistamientos de los Ghouls se han informado en diversas partes del mundo, quedando documentados dichos encuentros en diversas historias y leyendas a lo largo del tiempo. Durante la guerra de Vietnam, los infantes de marina a menudo intentaban reclutar locales para ayudarlos a guiarlos en su área de operaciones. Sin embargo, en algunas áreas los lugareños tenían miedo de adentrarse en las partes más densas y oscuras de la jungla. Descubrieron que la razón era la superstición local en la creencia de unas extrañas entidades o criaturas humanoides, las cuales según los nativos, eran cadáveres reanimados llamados Ma. La gente de Montangarns advirtió a las tropas estadounidenses que los cadáveres reanimados los aguardaban en los árboles. Los marines, por supuesto, ignorarían las historias pensando que solo se trataba del folclore. A partir de 1965, las tropas estadounidenses en la selva de Vietnam comenzaron a informar sobre figuras humanoides con largas extremidades que se movían sobrenaturalmente a través de los árboles. Otros informaron sobre criaturas con colmillos y ojos negros que intentarían secuestrar y devorar los cadáveres de los soldados caídos. Además, los soldados aseguraban que esas criaturas eran inmunes de cierta manera a las balas, ya que parecían no afectarles. No importaba la hora del día, las criaturas aparecían tanto de día como de noche, dado que la jungla de Triple Docel evitaba que la luz del sol los golpeara, por lo que los altos manos del ejército decidieron deshacerse de ella. Supuestamente, se dice que esta sería la verdadera razón por lo que los militares desarrollaron el agente naranja y el napalm. Sin embargo, en años más recientes, durante el 2003, dos cazadores que se encontraban en un bosque en West Virginia sobrevivieron a un encuentro con una criatura humanoide similar, descrita de una altura de un metro cincuenta, con largas extremidades y garras y una apariencia decadente. La criatura los atacó durante una noche de luna llena en su campamento. Los hombres dispararían en diversas ocasiones contra la criatura, logran ahuyentarla y sobrevivirían al ataque con un par de rasguños y heridas leves. Durante el 2009, se avistaron extraños avistamientos de una criatura oscura parecida a un humano con extremidades largas en diversos bosques y parques nacionales de California. La mayoría de esos avistamientos se registrarían al caer el sol. Posteriormente, durante el mes de abril del 2016, comenzaron a reportarse extraños avistamientos de una criatura con las mismas características en Kelantan, Malasia. Con el paso del tiempo, se comenzaron a sumar los reportes de misteriosos casos de inhumación de cadáveres en los cementerios locales, donde en muchas ocasiones desaparecían los cuerpos o eran parcialmente devorados. En los terrenos del internado SMK Penjkalán-Chepa 2, los lugareños afirmaron que la criatura comenzó a aparecer en este lugar y fue avistado por numerosos estudiantes y funcionarios escolares. Estos avistamientos resultarían en la histeria masiva y la cancelación de la escuela el día 17 de abril. Los funcionarios locales montaron una investigación policial y llevaron eruditos islámicos, además que se llamó a médicos brujos para que llevaran a cabo exorcismos y rituales en el lugar, ya que se creía que esta criatura era de orígenes demoníacos. Existen varias teorías sobre el origen de los Gouls. Una de las teorías más populares de las que se hablan las antiguas historias es de que los Gouls son un tipo de demonios, los cuales serían el resultado del cruce entre demonios y humanos. Otra explicación sobre su origen habla acerca de que estas criaturas serían humanos normales que sufren de una maldición ancestral. El hecho de que los Gouls sean indistinguibles en los humanos parece sugerir lo último, pero la existencia de cambiaformas que pueden imitar a los humanos ha llevado a pensar a mucha gente que podrían tener un origen demoníaco. Además, debido a las historias donde se habla de que pueden cambiar de formas asumiendo la forma de hienas, perros o lobos, ha llevado a hipotetizar a algunas personas que podrían ser seres similares descritos en otras culturas como los Nahuales en México o los Skinwalkers en Estados Unidos. Además, debido a que los Gouls pueden tomar la forma de cualquier humano cuya carne hayan consumido, aquellos que tienen cuidado de ocultar sus hábitos alimenticios podrían operar en la sociedad sin problema, incluso si son atrapados, los Gouls serían confundidos inicialmente con caníbales. Sin embargo, en algunos pueblos árabes y asiáticos, donde se cree en la existencia de estas criaturas, en ocasiones cuando se capturaba a alguna persona que habría practicado el canibalismo, se la aislaba por varios días sin alimento, ya que se creía que con el paso del tiempo y la inanición, el Goul mostraría su verdadera forma, logrando así comprobar si se trataba de un ser humano o no. Sin embargo, el reducido número de casos, el deterioro mental de los predios afectados y el carácter perturbador de estos procesos han impedido hasta la fecha cualquier exploración documentada al respecto. Pese a esto, algunos investigadores creen que todas estas historias de avistamientos y ataques simplemente se tratarían de la exageración, la superstición y la imaginación de las personas, las cuales serían sugestionadas con las historias de estas criaturas. Además, aseguran que los supuestos casos donde se ha dejado en estado de inanición a diversas personas que practicaron el canibalismo es algo inhumano, afirmando que en la mayoría de los casos registrados de personas con estas prácticas, se ha llegado a documentar que la mayor parte de estos sufren de enfermedades mentales, por lo cual algunos investigadores teorizan que los supuestos casos de Kohl's simplemente se tratarían de personas con desórdenes mentales que al dejarlos en estado de inanición, solo lograrían empeorar su estado mental, volviéndolos erráticos, explosivos y sumamente agresivos. Pese a todas estas posibles explicaciones, hoy en día, se siguen reportando avistamientos, encuentros y supuestos ataques de estos humanoides en diferentes partes del mundo durante las noches. Ya sea que se trate de una criatura con orígenes sobrenaturales o simplemente de la imaginación de las personas debido a la sugestión, los encuentros con estas extrañas criaturas continuarán siendo un completo misterio. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de alguna entidad sobrenatural o una criatura demoníaca que acecharía en la oscuridad de la noche? ¿O tal vez solo se tratan de simples leyendas? Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!